Hoy les voy a mostrar porque traigo las uñas así pintadas, todas amarillas y solo hay una rosa. Bueno, porque esta es la personalidad del personaje, que es la personalidad de Luna, porque ella quiere ser auténtica. Siempre lleva uno porque son los colores de las ruedas de sus patines, que sus patines son su vida, es su sueño. Amarilla y rosa, es esto, la personalidad de Luna.